El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresará a los actos en persona este sábado después de ser diagnosticado con COVID-19 el pasado 1 de octubre. El mandatario dará un discurso ante cientos de personas desde un balcón de la Casa Blanca y el lunes volverá formalmente a la campaña con un mitin en el estado clave de Florida. Trump, quien asegura que ya no es contagioso a pesar de que los expertos no tienen claro que sea así, reveló en Twitter que el lunes tendrá un encuentro con votantes en Sanford, Florida. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos consideran que un paciente puede volver a rodearse de gente 10 días después de haber contraído síntomas por primera vez de coronavirus, un punto al que Trump llegaría este domingo si, como lo asegura la Casa Blanca, empezó a encontrarse mal el 1 de octubre. El presidente norteamericano ha tratado de minimizar su diagnóstico de COVID-19 desde su regreso a la Casa Blanca del hospital el pasado lunes, al describir su contagio como una bendición de Dios y pedir a los estadounidenses que no tengan miedo a una pandemia que ya ha matado a más de 210.000 personas en el país. Entretanto, la Comisión de Debates Presidenciales, el órgano no partidista que organiza a estos cara a cara, canceló el viernes el encuentro entre Trump y el aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden, previsto para el próximo 15 de octubre debido a desacuerdos respecto al formato.